Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arkan Mansión X y ahorita estamos con Bionic o Bionic, el cual pues está aquí también en su mesa con sus demás compañeros. Bueno, pues vamos a pasarle un poco el micrófono que nos cuente un poco de él y pues realmente a ver que también nos digas lo que son sus redes sociales, algo de su personaje principalmente, para que pues lo conozcamos un poco más. Claro que sí, este, mi nombre es Bionic, actualmente estoy luchando con su empresa de leyes, ya tengo 15 años de trayectoria y bueno, pues este personaje es inspirado en la caricatura de los 70's de los flujones galácticos y pues espero que me puedan seguir en mis redes, estoy como Bionic luchador. Ok, ¿algo más que deseas agregar? Pues que se vengan aquí a la convención, se están poniendo muy bien, hay para todos los gustos, todo bien, cistolietas, lucha libre, todo en una función de lucha libre en la parte de abajo, espero que puedan venir. Ok, Bionic, pues muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Gracias. Y por este pequeño breve intermedio. Pues ya saben compañeros, ya saben, no nada más todo se colecciona, que sea juguetes, videojuegos, o también la lucha se guarda y se colecciona. Y pues aquí está la muestra de que ellos están aquí presentes para su público. Cuídense mucho, ya saben, hasta la próxima. Bye. No, no. No, no. No, no.